Ya mami, ya. Mi pasta es lo bueno. ¡No! Te voy a ir a este video. ¡Ay no! ¡Están creciendo! ¡Esta no es! ¡Esta no es! ¡Esta no es! ¡Esta es la de Intensamente! ¡Aquí no era! ¡Qué pena! ¡Pues sí, amigos! ¡Qué pena! ¡Esta no es! ¡Dulguien, amigos! Estamos en el baño de los cines. Porque vamos a ir al cine disfrazadas de... ¿De qué chico quizás? ¡Adivinaron! Porque ustedes lo pidieron de Minion. ¡Bam! 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 ¡Hay que transformarnos todas! ¡Mami! Traemos un traje extra de Gru. El detective hombre de Minion. ¡No! ¡No! ¡Para hacer el arido del niño! Y harías feliz a los Dulce Amigos. ¿A poco no quieres hacerlos felices? ¡Todo! ¡Dulce Amigos! ¡Todo! ¡Dulce Amigos! ¡Todo! ¡No sé! ¡Todo quiero, pero tengo que ser amigos! ¡Claro! ¡Gru! ¡Que tenemos! ¡Gru! ¡Dulce Amigos! ¡Yo ya estoy lista! Voy a grabar a Kilda y a mi mamá. A ver, Kilda... ¡Soy un niño moderno porque solo encontré una mamá! ¡Excelente! ¡Mami! ¿Ya estás lista? Estos son los zapatos de mi mamá. ¿Ya estás lista? Mami, afuera te va a ver mucha gente. ¿Tienes penita? ¡Tengo calor! ¡Ok! Kilda tiene mucha risa. A ver... ¡Ya mami! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y PASTA ES LO BUENO! ¡NOOOO! ¡Vamos! ¡No! ¡No te daño en este video! ¡No! 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 Ahí va la transformación. Tengo que quitar las recitas y todo. Sí, porque eres un varón. Sí, muy bien. Todo por los últimos cinco. Toma cinco. ¿Qué te vas a poner? Bueno, ahí te voy a empezar así. Muy bien. Sí, muy bien. ¿Y qué más? La nariz de cono. Contramos cono, claro. Con cono de nieve. Muy bien. Muy bien. Ya te contrató los estudios Universal para que seas guru original. Lo bueno cuando salga con la gente. Ahorita estoy muy valiente. Dulce, amigos. Empezamos con la transformación. Mira, unos están quebrados. No tienen la nariz quebrada, ¿verdad? No. La tiene para abajo, no hay uno. Voy a buscar una muy bien. ¿Qué pareces? ¿Sí me parezco? Sí. Bueno, ahorita cerco como actúa para hacerle todo lo mejor. Muy bien. Y mi dulce hermana ya está también de hielo con la gran tinta carita. Dulce, amigos. Ya casi terminamos. ¿Cómo vamos? ¿Qué opinas? Así baila la paleta, paleta. Así baila la paleta, paleta. Así baila el bombón, el bombón. Así baila el bombón, el bombón. Así baila el chocolate, el chocolate. Así baila el chocolate, el chocolate. Así baila el tamarindo, tamarindo. Así baila el tamarindo, tamarindo. Así baila la paleta. Hay mucha gente y chita no, no, no. Ya va a empezar la película y hay que ir. Ya, ya, ya. Yo tengo muchas dudas, mi hija. Estamos, papalitos. Vamos al cine. Vamos. Mi villano favorito. Dulce, amigos, se nos quedan todos viendo, así como que están ridículas. Pero conmigo más. Con la mamá. Mami, mi hija. Dulce, amigos, nos estamos dando cuenta que a mi mamá le hace falta pintarse la cepita. Más de miedo porque no anda tan bien caracterizada. Pero mira, aquí se soluciona todo. Minion, gilda. La está ayudando. No puedo, no puedo, no puedo. Si me pare, tengo que seguir en fotos. Sí me voy a tomar con todos los dulces. Sí me voy a tomar con todos los dulces. Con todos los dulces. Ay, no. No, 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 no. Miren quiénes. ¿Quieres? Dulce, amiga. Sí. Sí. Qué pena que nos dejamos así. Miren, Dulce, amigos. Así tocó de Dulce, Minion, gilda. A ver. A ver. A ver, ¿cuánto día nos encontramos con Dulce, chongos? Para tener otra foto. Gracias. ¡No me hiciste Dulce, chongos! ¡Sí! ¡Feminios! Como te conociste que has encontrado nada. Oye, ya sé, Dulce, amiga. Hola, Dulce, amigo. Vamos al cine. Con los días y primero los harán. ¡Ay, qué hermosas! La Dulce, amamos. Dulce, amigos, están igualitos. No me digáis que no. Misma cejita. Misma naricita. Si hubieras quedado con Gabrielito arriba. ¡Ay, sí! Mi bebé. Gabrielito está con mi papá. Listo. Una función de Minion. Bueno. Eso es lo que me daba seguridad. ¿Era el único cono bueno? No, había más cono. Bueno, hay que recoger. Si vamos a recoger todo Dulce, amigos, chihuahua. Pero ahorita traemos más colitos. No pasa nada. Gracias, amigos. ¿Qué creen? Traemos todo el equipaje que hemos comprado. Se reventó la asa. Pero no pasa nada. Ya pasó la función. Ya agarró otra nariz mi mamá. Eso. Pásale, pásale, pásale. Mitraukha. Nachulca. Entramos en la de Intnexamentae. ¿Qué conocías? Esta no es. Esta es la de Intnexamentae. Aquí no era, qué pena Amigos, qué pena Todos se nos quedaban Ahora tenemos dos alumnas nuevas No, 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 no No, no, no No, 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 no Dulce amigos, ya Sí, se acabó la película y nos encantó ¿Te gustó? Me encantó Me fascinó, 100% recomendada Quiero volverla a ver Yo también Nos dulceamos Están todas despeinadas, ya me vieron Comenten qué otro video quieren que hagamos Y en qué nos transformamos ahora en las tres Nos divertimos mucho, dulce amigos Todo por ustedes Los dulceamos Nos dulceamos Gracias por acudir a la vigila Dulce ha sido estatística La que no quería salir No, ya, ya Robando cámara Muchas gracias Dulce amigos Por pedir nuestros Dulce productos Dulce botas Dulce vestido Dulce muñeca Dulce chongo Muñecas de Malu y Anitta Dulce moños Dulce lotería Dulce memorama Dulce pulseras Dulce blusas para colorear Todo esto lo puedes conseguir en nuestro Facebook Gaby y Hilda Dulce Fiesta Con más de 140.000 seguidores Manda un mensaje por Messenger Y te pasan la información Para que puedas conseguir Los dulce productos Los dulce amamos